Después de 20 años de buscar un vínculo directo, los camioneros locales agrupados en la Federación de Transporte Tarapaca y Quique lograron un acuerdo con la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Así, los transportistas podrán prestar servicios a la cuprífera, dejando atrás los tiempos en que muchas veces solo eran subcontratados por empresas de transporte de otras regiones. Acá hay que destacar el mérito de todas las asociaciones, Asociación Puerto Iquique, Caliche, Norcaliche, mismo Comando de Defensa Puerto Iquique, y nos agrupamos para poder cumplir con esta labor que es un desafío inmenso. Desafío que comenzó para 53 de estos camioneros con el traslado de una de las palas mecánicas más grandes del mundo y que operará en Coyahuasi. Esta es una pala PIH, fabrique en Estados Unidos, y cuya capacidad de carguío es de, por cada baldad, el balde es de 100 yardas cúbicas. Esto va a permitir, es de las más grandes que existen en el mundo, es una pala electromecánica, y va a permitir una mayor velocidad en el proceso de carguío y transporte. Por lo tanto, reduce los tiempos de la operación minera, cargando ya sea lastre o mineral, en la frente que sea asignada. Esta enorme máquina tiene una altura de 22 metros, es decir, similar a un edificio de 8 o 9 pisos. Será operada por solo una persona y su armado demorará unos 70 días, implicando un operativo de traslado también de grandes proporciones, y que durará unos 20 días. Vamos a tener camiones que llevan una carga normal, las cuales van a descargar en alto piso como un puerto transitorio, y una vez que la logística de ellos, o sea, cuando requieran, ¿no es cierto?, la carga que necesitan, la van a ir subiendo hasta la mina. Pero hay 12 camiones, ¿no es cierto?, que van a llevar carga sobredimensionada, y esta se va a sacar con toda la seguridad en un horario, ¿no es cierto?, donde no vamos a tratar de impactar lo menos posible a la población, lo que quiere decir eso que va a ser en la noche, de tal manera de sacar toda la carga desde el puerto hasta la minera de una sola vez. Lo que hemos sí hecho es ampliar las áreas de operación, lo que ustedes ven ahora en este momento cerrado ahí, es un área que va a considerar un área de parqueadero de camiones, para dar un mayor orden, y que incluye también estacionamiento para los estibadores, lo que da también vistas de que nosotros no estamos adelantando los tiempos. Finalmente, los camineros de Iquique agradecieron la confianza puesta en ellos por parte de Coyahuasi, e hicieron un llamado a otras empresas mineras. Que sigan el mismo ejemplo de Coyahuasi, que tengamos un acercamiento, que tengamos una conversación para poder concretar futuros trabajos, y así no tener el día de mañana estarnos movilizando, porque ya no queremos ese tipo de movilización nosotros, nosotros queremos ir siempre al diálogo. Desde Minera Coyahuasi, esperan que la pala esté operativa en los próximos meses, previo a la realización de varias pruebas para su óptimo funcionamiento. Coyahuasi,